El Ángelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. Virgen María, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Permite que nuestra fe en Dios sea siempre limpia, serena, valiente, fuerte, generosa, y enséñanos a creer como tú has creído. Madre de la dulzura, ruega por nosotros. Permite que seamos testimonio de amor con nuestros hermanos y guíanos hacia el buen obrar. Oh Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ilumina y da esperanza a nuestros corazones cuando hay tristeza y desconsuelo. Madre del Cielo, ruega por nosotros, bendícenos y acompáñanos cada día. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunde Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo. Amén. Gracias por ver el video.